Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Hoy vamos a ver una enfermedad que se comporta como una apendicitis o como una diverticulitis, de las que conocemos de esas, los divertículos del colon, etcétera, y que no es ninguna de las dos. Y que cuando da unos síntomas graves como obstrucción, un dolor potente en el abdomen, etcétera, y que incluso requieren cirugía, pues no es ninguna de las dos casas, de las dos cosas. ¿Sabéis de lo que estamos hablando? Pues estamos hablando del divertículo de Meckel. Y vais a decir vosotros, ¡uh, qué cosa más rara! Bueno, pues mirad, mirad. Es una afección que es congénita, es un divertículo, es decir, es un saquito que se produce en la parte final del intestino delgado, que se llama ileón, y que ocurre cuando, durante el embarazo, cuando se oblitera, es decir, cuando se cierra el conducto que une el ombligo con el intestino, pues no se atrofia correctamente y queda una especie de saquito que aparece en el intestino, concretamente en el borde antimesentérico del intestino delgado. Por regla general, no produce ningún síntoma a lo largo de la vida, Pero resulta que hay un 2% de los pacientes, sobre todo niños y adolescentes y jóvenes adultos menores de 25 años, que tienen o sangrado, por el resto, o síntomas de dolores cólicos en el abdomen, generalmente en el lado derecho, y en algunos casos, obstrucciones intestinales, que se comportan exactamente igual que una apendicitis. Ese 2% de pacientes se van a poner muy malitos, y además van a tener problemas de sangrado, etcétera, etcétera, porque ese divertículo tiene las mismas células que contiene el intestino, pero hay un porcentaje pequeño de pacientes que además tienen mucosa gástrica, con lo cual, producen ácido clorhídrico y van a producir una ulcerita en la zona, y esa ulcera es la que va a provocar el sangrado. En aquellos pacientes que tienen sangrado, se diagnostica de muchas maneras, por una de ellas es una gammagrafía, y eso lo diagnostica. Y en los casos que tienen obstrucción, como se va a comportar, igual que una apendicitis, el paciente va a ir al quirófano. Cuando llega al quirófano, vemos esa obstrucción, vemos que el apéndice está completamente normal, y podemos observar el divertículo, pues que está inflamado o está invaginado, es decir, se ha metido dentro del intestino y produce una obstrucción. El tratamiento es la resección, es decir, cortamos ese trozo de intestino que está afectado, y lo volvemos a pegar, es decir, lo volvemos a anastomosar, a suturar. Es un proceso benigno, muy pocos pacientes, muy pocos, muy pocos, muy pocos, desarrollan un tumor carcinoide en ese divertículo, y es un proceso benigno que la cirugía lo va a curar. El paciente está unos días ingresado, se puede operar tanto por la paroscopia, como por cirugía abierta, como si fuera una apendicitis normal y corriente, y el posoperatorio suele durar unos días, el paciente suele ponerse bien, se comprueba que no hay ningún signo de malignidad en la zona que hemos resecado, y el paciente vuelve a hacer una vida completamente normal. En aquellos pacientes que se observa el divertículo pero no da problemas, existe controversia sobre si extirparlo o no. Algunos pacientes, si se ve muy claramente, se puede hacer una resección parcial de ese divertículo, simplemente de esa zona, si estamos en un caso de una cirugía, por ejemplo, que estamos tratando una apendicitis o cualquier otra afección quirúrgica. Pero nada más, es un caso curioso que nosotros solemos ver de vez en cuando en los servicios de cirugía, y que nos sorprende y nos llama la atención porque en muchos casos pensamos que va a ser una diverticulitis y se comporta muy parecido y terminamos viendo este divertículo de Michael. Pues nada más, simplemente es una curiosidad. Que lo sepáis, que estéis atentos, ojo con vuestros niños que sangran por el culete, que no todo son enfermedades inflamatorias, que no todo es que se rasquen el culete, que tengan hemorroides, etc. Sino que a veces pueden ser estas cosas que se diagnostica fácilmente y que tiene un tratamiento, por regla general, sencillo, quirúrgico en muchos casos, pero sin mayores complicaciones. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis en las redes sociales, con familiares y con amigos, sobre todo con aquellos que les gustan los temas de salud. Y darle un me gustita y darle a la campanita, que nos lleguen las notificaciones, que así los creadores seguimos haciendo vídeos de estos buenos, y no tanto rollo ahí que hacen de vídeos de TikTok y tal, y todo el rato con chorradas y bailecitos y tontas. Yo soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara. ¿Por qué? Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.